Amor Amor Que te marches, que ya no aguantas más Que ya estás harta de verme cada día De compartir su cama De domingos, de fútbol, de vida en casa Me dices que el amor, igual que llega a pasar Que el tuyo se marchó por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que él te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que él te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Me llamas Para decirme que te engañan Que ya no hay nuestro amor No queda nada Que se busque otro nido Que abandonó su casa Que te faltan caricias Por las mañanas Me dices que el amor Igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que él te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que él te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has pintado la sonrisa de carmín CC por Antarctica Films Argentina